Bienvenido nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y como siempre estoy encantadísimo, se lo aseguro, encantadísimo de poder compartir esta penúltima hora de la noche con ustedes en sus hogares. Especialmente en la noche de hoy, que le tengo un tema sumamente importante, que tiene que ver con las repercusiones políticas que podría tener la elección de una nueva Junta Central Electoral, que ha sido objetada por ciertos sectores políticos sumamente importantes. Vamos a hablar de ese tema con tres destacados profesionales, el licenciado David Laoz, un politólogo académico, Cándido Mercedes, sociólogo académico, y el licenciado Jesús Bueno, quien es también un politólogo, sociólogo y académico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de esta noche, la nueva Junta Central Electoral y la reacción que podría tener ella en el ámbito político dominicano. Regresamos después de la pausa, continúen con nosotros en Edición Nocturna.